Estamos terminando noviembre y ya llegó la temporada de verano y en este momento está prendido el aire acondicionado y no tengo nada de que arrepentirme. El audio no es el mejor, no me importa. Hoy vamos a ver 5 tips, tal vez 6, tal vez 7, que no puedes creer que existen con Cube City L y todo menos de 2 minutos. ¡Hasta la próxima! El primer tip que voy a tirar en realidad van a ser dos tips y estos van de regalo, así que todavía no pongas el contador. Todavía no lo pongas, vamos a ponerlo acá, pero lo vamos a dejar congelado. Todavía no empieza el contador porque estos son de bonus. Lo que yo siempre hago cuando tengo la suerte de conseguir una nueva computadora o tengo que cambiar una nueva computadora es configurar Cube City L para que sea un alias con la letra K. O sea que en lugar de escribir Cube City L solamente escribo K, porque obviamente el Cube City L lo uso todos los días y lo escribo mil veces por segundo, más o menos. Más o menos. A veces mil diez. Entonces lo primero que hago es configurar que el alias de Cube City L sea una K. Pero hace un tiempo, hace bastante, en realidad estoy usando también otro plugin más de Cube City L que se llama Cube Color. Voy a ponerlo en la descripción para que se lo descarguen. Simplemente te permite mostrar la salida de Cube City L en colores. Ustedes corran Cube City L menos N, infra en este caso, Get Pots. Fíjate que ahí le puse una barra invertida al principio, porque eso lo que hace es no mostrar el alias. Mirá cómo estás aprendiendo cosas hoy. Impresionante, impresionante. De esta forma te muestra la salida de Cube City L pelada. O sea, como el Cube City L como existe por defecto. En cambio yo tengo este alias que usa Cube Color menos menos Contents. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, lo mismo que hice recién, pero al lugar de usar Cube City L uso la letra K nada más y me muestra la salida de Cube City L con colorcitos. Mirá qué bonito, impresionante, listo. Eso te lo quería regalar. No te lo cobro en los dos minutos y vos tampoco me lo cobrás. a mí porque si no, no llegamos nunca. Siempre hemos llegado. Vamos entonces a empezar. Ahora sí, el contador de los dos minutos y vamos a ponerlo acá y le voy a pegar un codazo. Y va a flotar. Primer tip de Cube City L para que cheque el machete porque me olvidé. El primero entonces es Cube City L Get Pots menos menos Watch menos menos Output Watch Events menos A. ¿Qué hace esto? Básicamente con esto, el menos menos Output Watch Events, nosotros podemos ver los Pots que están moviéndose, que están haciendo cosas, pero aparte me agrega como una columna a la izquierda donde yo puedo ver los eventos relacionados con ese Pots. Entonces podemos ver nuestros Pots corriendo como están corriendo todo el tiempo y fíjate que acaba de modificarse este Pots y se borró. ¿Por qué? Porque era un Chrome y yo dice murió. Entonces yo puedo ver el estado de los Pots y qué están haciendo cada uno de esos Pots a nivel eventos de Kubernetes. Excelente. Ya que seguimos hablando de eventos, también tenemos los eventos de Kubernetes que no mucha gente los usa y la verdad que son súper útiles. Los eventos de Kubernetes te van mostrando cosas que el scheduler está viendo, por ejemplo si un Pots se reinició y esas cosas. Y lo malo es que a veces son un poco ruidosos y no puedes como filtrarlos tan fácil para que solamente te muestran aquellos que son importantes. Eso es lo que yo pensaba, pero en realidad sí lo puedes filtrar usando el menos menos Field Selector Type Warning, por ejemplo. Entonces en este caso vamos a hacer Inclusive Delicate Events, menos W eso hace el Watch y le vamos a pasar el Field Selector para que nos muestre solamente aquellos eventos que son Warnings y menos A mayúscula que lo muestran todos los Namespaces. Y fíjate que acá tenemos, en este caso, que el AWS Node, uno de los Pots, tiró un Warning. ¿Por qué? Porque falló el Line Sprout. Esto es súper útil. Esto es súper útil y es algo que deberías estar viendo todo el tiempo. Por cierto, pausadme el contador. Si usas Lens, ya he hablado muchas veces de Lens y lo voy a volver a mostrar. Si usas Lens y entras a tu primera vista de Cluster, obviamente salen estas métricas que tenemos acá muy bonitas, fíjate que acá ya te muestra los Warnings. Exactamente lo que estamos haciendo con Gipset Dale te los muestra acá, o sea que usen Lens, está bueno. Bueno, ven a checarlo, pues está bueno. Entras acá es una buena forma de saber cómo está tu Cluster. Es algo que podés mirar todo el tiempo apenas abrís Lens y ver que está andando, que está andando o que no está andando. Resumimos el contador y ahora sí Gipset Dale Wait. Podemos hacer que se quede esperando por una condición. En este caso vamos a hacer Wait menos menos for condition ready. Y aparte podemos buscar un pod y pasarle una label. Entonces de esta forma podemos buscar pods que estén ready. O sea, esperar a que la condición se cumpla, que los pods se pongan en ready para que salga este comando. ¿Para qué se usa esto? Uh, sí, qué útil, así, me voy a quedar esperando. No, esto pensarlo para un script. Si vos tenés un script en tu Jenkins en tu concurs o algo así, podés ejecutar este comando. Cuando termines de hacer el deploy, o sea, vos haces el Chipset Dale Deploy, después corres esto y te quedás esperando a que se haga el deploy. Y después, si esto nunca se cumple porque tu pod funcionó o no funcionó bien, te va a tirar timeout tu consola y va a fallar. Entonces de esta forma podés descubrir si tu pod se deployó bien o no. Siguiente comando, con el comando sendEnf, nosotros podemos leer las variables en torno a que tenemos en un pod. Echamos kubectl-enfmain, setEnf, le pasamos al pod, menos menos list. De esta forma nos va a mostrar la variable que tiene el pod declarada adentro. ¿Qué diferencia hay entre hacer esto y meternos, por ejemplo, a la definición del pod y leer las variables? Que esto en realidad nos va a mostrar las variables que están dentro del pod posta. O sea, no solamente las que nosotros estamos seteando a nivel manifiesto de Kubernetes, sino las que heredó de alguna forma o las seteó la misma aplicación. Esto es súper útil porque muchas veces tenés que meterte a un pod para leer sus variables en torno y no la podés ver porque no tiene bash o no tiene sh, entonces no lo podés ejecutar al comando para ver cuáles variables tiene. De esta forma lo podés hacer. Muy bueno. Y el último tip, que seguramente estamos dentro de los minutos, así que por favor, esto se está moviendo muchísimo, está andando bien. Nos sobra tiempo, nos sobra mucho. Podemos usar este comando que se llama toppods, que esto ya lo ha hablado, así que no es el kinder tip. Tranquilo, todavía no llegamos. Y nos muestra todos los pods que tenemos en un namespace y nos da el uso CPU y uso de memoria. Pero, ¿por qué me dice toppods? No debería ordenármelos del que está usando más CPU y más memoria. No, los ordena alfabéticamente. Uy, qué feo. Uy, Pablo. Uy, pelado. Me diste un tip malísimo. No, porque todavía no termino y te dije. Podés hacer menos menos sort by igual memory, por ejemplo, y nos va a correr el mismo comando, pero esta vez nos va a demostrar, nos va a ordenar los pods basados en el uso de memoria. En este caso, por ejemplo, tengo un locus que me está usando dos gigas de arranque. ¿Qué onda este locus? Tú estás volviendo locus. Te voy a matar. Muy bueno el chiste. Y con eso terminamos los cinco tips de QCTL en menos de dos minutos. Impresionante. Un aplauso en este momento. Seguramente está sonando una música con luces porque llegamos los dos minutos y si no estaría bailando sin música. Y me vería muy idiota en este momento. Pero no. No. No pasa nada. Estamos bailando con música porque llegamos en el medio de dos minutos. Excelente. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete para más videos. Dale, me gusta si te gustó. Dale, no me gusta. Hoy vamos rapidísimo hasta el no me gusta. Dale, no me gusta. Ahora sí, en lugar de aprender estos cinco tips y aprendiste siete. Y dijiste, Pablo, pelado, me enseñaste siete. Y menos de dos minutos, por supuesto. Eso nunca pasó. ¿Qué onda? Yo quería aprender cinco. Ahora me voy con más cosas en mi cabeza. No tenía. Yo no había hecho lugar para siete tips. Había hecho lugar para cinco. ¿Qué hacemos ahora? Me tengo que borrar dos. Así no es la vida. Así no es la vida. Acá venís a aprender. En menos de dos minutos. Nos vemos. No. 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 No.